¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a Astroneer, esta vez ya estamos en el capítulo 4, podría ser el 5, solamente que el 4, digamos que lo subí ahí en Twitch, si quieren verlo completo dura más o menos una hora y algo, y ahí lo pueden ver completo para saber cómo terminé aquí, después vienen y regresamos hasta aquí. Es el capítulo 4 en YouTube, así que no se preocupen, vean lo que hicimos, les pongo al tanto, hicimos, bueno, ahorita fui por esta cosa que voy a investigar, construimos la base de aquí, la plataforma de comercio, y acá me construí un transbordador, ahí vamos a ponerle un asiento para uno, bueno, puedo poner almacenamiento o el asiento para uno. Yo creo que voy a poner el asiento para uno, para el que necesito compuesto, y ya traigo aquí mucho compuesto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 5 de compuesto. Así que lo primero va a ser ya para entrar en este capítulo, abrir, investigar esta fresa gigante, lo que sea, esto me va a dar una receta para crear algo. Grúa, una grúa, muy bien. Ahora, como tenemos ahí la nave, vamos a ponerle lo que necesitaba, dos compuestos, y creamos el asiento para uno. Perfecto, no sé por qué mi mono está como que temblando todo el tiempo, algo raro pasa, pero está así todo el tiempo, ni siquiera me ha dado nada y está así. Y ahora también necesitamos aquí un poco de hidrocina, pero creo que ya se la había puesto, ya le había traído un... ¿Un botecillo de hidrocina? No me acuerdo. Bueno, vamos a subir y a ver si nos podemos mover. Según esto sí podríamos despegar. Pero a ver, algo más quería poner esta cosa encima. ¡Ah! ¡Ah, no, 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 no! Bueno, algo más quería poner esto aquí. ¿Qué quieres construir? Ah, asiento para uno. No, ya solamente voy yo, solo vivo yo aquí. Vamos a despegar. ¡Y se puede! ¡What the fuck! Y nos vamos al cielo hoy. ¿Y ya me quedé aquí volando? Ahí está mi casa. ¡Hasta arriba! ¡Uh! ¿Podría ir a otro planeta? No veo planetas cerca. ¡Oh, ahí hay uno! Es como morado. ¿O es el mío? Ahí hay uno que parece como la tierra. Este es donde yo estoy, ¿no? ¿Cómo le haría para ir a otro? Ese viene hacia mí. ¿O yo estoy yendo? No, solo como que le estoy dando la vuelta a este. Ahí hay otro igual de colorcillos. Ese es como más rojo. ¡Ay, sí le estoy dando toda la vuelta! Entonces el mío parece como que si fuera el sol y todos los demás están alrededor. Quitando ese sol que está ahí, que destruye mi teoría. Tenemos uno, dos, tres, cuatro planetas cerca. Uno, dos, tres. Hay otro por acá, ¿no? Creo que sí son cuatro. Y supongo que para regresar le doy aquí en mi casa. Ah, miren, ahí trae la hidrocina que yo le había puesto. Entonces ahora vamos de regreso. Perfecto. Plaguea un poco al dar el regreso, el retorno. Retorno del rey a su reinado. Y ahí estamos. Pero entonces, ¿cómo muevo esta cosa del lugar? Voy a estar ahí siempre y me va a tapar esta... Ah, no, no, no. Voy a tener que construir otra de esas. De este lado. Ah, pero necesito resina. ¿Dónde había visto resina yo? Ahora, para construir la impresora necesitamos cobre. El cobre lo obtenemos de la malaquita. Y la malaquita la obtuve allá adentro. Entonces vamos a poner aquí malaquita. La ponemos ahí en el fundidor y le damos a que nos la funda, ¿no? ¿Todo eso solo me hizo un cobre? ¿En serio? ¿O dónde están los demás cobres? Solo debo poner una por vez y me acabas de robar. Me acabas de robar, ¿verdad? Yo lo sé. Bueno, vamos a poner aquí el otro cobre y vamos a hacer la impresora. ¡Uff! ¡Qué cosas! Ahora sí se carga, se carga bien. Podemos dejar ahí un poquito de energía que traigo aquí. Titanium. Ah, miren, traigo uno de estos. Un solar para que te dé un poquito más de energía. Un panel solar. Almacenamiento. Si tuviera mi... Mi camioncito. Turbina eólica. Una batería. ¡Guau! Un generador. Un generador. Un hábitat. ¡Oh! Esto sí me sirve mucho, ¿eh? Un hábitat. Necesito solamente dos compuestos. ¡Guau! Miren nada más qué suerte tuve. Iba pasando por ahí arriba. Volteé hacia este lado y en un hoyo que yo ya tenía hecho se regeneró todo lo que había en el centro. Todo el compuesto que necesito, creo. Y al fondo también veo... La otra cosa. ¿Cómo se llama? Resina. Resina y compuesto. Hermoso. Ya tenemos las dos. Me voy a llevar. ¿Me cabe otra? Creo que sí. No, no, no. ¿Qué pasa ahí? Yo solo quiero compuesto por el momento. Es muy bueno que haya de los dos en un solo lugar. Pero por ahora solo quiero compuesto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para hacerme un hábitat. ¡Oh, sí, bebé! ¿Y esto cómo se usará? ¿Lo podré poner donde yo quiera? Podría ponerlo abajo. O guardarlo ahí. Llevármelo después. No lo sé. Hay infinitas opciones. Un panel solar, almacenamiento, una turbina eólica sería bueno, pero necesito aluminio. El aluminio aún no sé con qué se genera. Litio. Creo que traigo litio aquí. No, titanio. Resina. Hidracina. Litio. Litio. Tenía litio yo. Aquí tengo, miren. En esta parte. Aquí hay litio. Es muy peligroso ese hoyo de ahí. Podría caerse alguien y por alguien me refiero a mí. Porque aquí no hay nadie más. Bueno, ustedes y yo, pero ustedes no están jugando. Ya saben, yo hablo solo. No sé. Cosas de youtubers. No. Aquí traigo compuesto, pero no lo puedo poner ahí. Ah, sí. Y luego. ¿Eh? ¿Cómo comercio esto? I have no idea. Ahí tenemos más resina. Así que mejor me voy a llevar este compuesto. Me voy a hacer unos amarres. Nos vamos para acá, donde les dije que había visto el hoyo. Fue por aquí, ¿no? Sí, ahí. Pero como ya lo vacía, ya no se ve tanto. ¿Por qué? Cuo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahora vamos a crearnos un poquito de almacenamiento para llevar nuestras... Bueno, tener nuestras cosas aquí, poderlas guardar y no ir llenos de material todo el tiempo, vean. Podemos ahora dejar, por ejemplo, lo titanio. Ahí dejamos resina también. Recina, hidracina. Esto no, esto ya se queda. Acabo de abrir un huevito que tenía ahí puesto y me dio un poquito de litio. Así que lo voy a utilizar, lo voy a aprovechar para la batería que teníamos aquí. Ahí está el litio y ahora el litio que había dejado acá. Ahí. 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 Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a craftearnos una batería. O no, nada más con uno. No, no, ¿verdad? No, no, ¿verdad? Es porque esta cosa está aquí encima. Litio. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Qué difíciles son los problemas de pre-alpha, eh. Se me complica un poco a veces. Ahora tú cómo te llenas de energía. ¿Qué es esto? Lo malo es que la puse cuando ya se hizo de noche. No, 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 ¿en serio no? Ok. El hábitat lo pasé para acá, a la parte de arriba de la nave. A ver qué se puede hacer y sería bueno porque me lo podría llevar en la nave. Bajar en otra parte del planeta y ponerlo ahí. Empezar de nuevo. Sería casi lo mismo. Lo malo es que tendría que conseguir el litio y eso para regresar a esta base.